Y desde el 16 de marzo, las clases presenciales fueron suspendidas, esto para evitar el contagio de COVID-19. Ante ello, los maestros se la han ingeniado para utilizar plataformas virtuales y de esa forma llevar el aprendizaje hasta sus alumnos. El Instituto Neurológico continúa ejerciendo su deber como educadores para aquellos niños con discapacidad intelectual. Para tener más detalles de cuál es la forma que ellos están utilizando para enseñarles a los pequeños desde casa, la periodista Ligia Toledo nos ha preparado el siguiente reporte. Ligia, buenos días, te escuchamos. Gracias, compañero. Es importante hacer mención que hace ya más de dos meses se suspendieron las clases y que los chicos están recibiendo clases en línea. En este caso, el Instituto Neurológico está atendiendo a 371 chicos con discapacidad intelectual, no solo para que continúen con su educación, sino también para sus terapias. Pero hablaremos de cómo todos los que estamos observando esta situación podemos apoyar, pero también que nos compartirán esta experiencia. Y por ello nos acompaña Miuri López, ella es la mamá de Héctora Enfredo y también la terapeuta Amalia Miranda. Muchas gracias por acompañarnos. Entonces, iniciaremos con usted, Miuri, si nos pudiera comentar un poco cómo ha sido esta experiencia ya de las terapias y la educación en casa. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que compartir con mi niño que tiene TEA, pues sí es un poco difícil, sobre todo porque el encierro le ha causado un poco de ansiedad. Para las terapias, pues nosotros continuamos vía, por WhatsApp, ¿verdad? Las licenciadas nos envían documentos de apoyo, nos envían videos que nos ayudan a mantener un poco en terapia, a tratar de hacer la terapia, pues que ellas hacen con los niños, tratarlos de hacer nosotros en casa. Y eso les ha ayudado bastante, por lo menos a mi hijo, a controlar un poco la ansiedad que está manejando por el encierro. Perfecto. Amalia, ahora hablamos con usted sobre cómo es que ustedes están realizando ya esta labor para darle terapia y educación a los niños, cómo es que se conectan y también las principales recomendaciones para los papás. Bueno, muchas gracias. Como terapeuta ocupacional, abordo el programa de PUNTEA, ¿verdad?, que atiende específicamente a niños con trastorno del espectro autista, como ya lo mencionó la mamá de Héctor, ¿verdad? Y nosotros, pues, para que el aprendizaje y para que las terapias no se detengan, utilizamos grupos de WhatsApp, guías de trabajo que se envían también, videos que se envían semanalmente, realizados por las terapeutas y educadoras especiales, para que se pueda llevar de mejor manera las terapias en casa, ¿verdad?, realizadas por los padres de familia y también realizamos reuniones semanales vía virtual, ¿verdad?, para resolver cualquier tipo de duda que los padres de familia puedan tener y darles el abordaje necesario para resolver sus dudas, ¿verdad? Y también con el uso de la mascarilla, desde mi perspectiva como experta en terapia ocupacional, pues, para los niños con autismo es un gran reto, ¿verdad?, pues, muchos de ellos presentan defensividad táctil, es decir, que no toleran cualquier tipo de textura en la piel y mucho menos en la cara, pues, es una zona más sensible, ¿verdad? Entonces, para organizar los mejores a ellos y estructurarlos mejor, se recomienda utilizar una serie de pictogramas para que ellos puedan organizar mejor la información, también es recomendable que la mascarilla se la pongan junto con mamá o papá para que ellos observen cómo es que se la colocan, ¿verdad?, y poder organizar mejor esa información como ya lo mencioné anteriormente. Y también podrían trabajar cualquier otro tipo de texturas para desensibilizar la zona de la cara y que ellos puedan tolerar de mejor manera la mascarilla. Yuri, regresamos nuevamente con usted para que nos comparta, entonces, también algunos consejos que usted ya ha visto porque nos mencionaba que Héctor Alfredo, pues, a veces presentaba un poco de ansiedad y demás. ¿Cuáles son esas recomendaciones para algunos padres y, por supuesto, cuál es el mensaje para ellos para que siguen apoyando en la educación virtual? Pues, lo que nos ha funcionado a nosotros en la casa, por ejemplo, con el uso de la mascarilla, es comprarle de los personajes o de las caricaturas que a él le gustan. Entonces, eso lo motiva a colocarse la mascarilla. Cuando nos colocamos la mascarilla, lo hacemos todos en la casa, en familia, y así te colocas y lo vamos a utilizar, si vamos a salir. Una manera que me ha funcionado con el nene para poder manejar un poquito la ansiedad es salir a un par de casas de la casa, o sea, no alejarnos mucho, mantener el distanciamiento social, no dejar que toque cosas, pero que camine. Eso me ha ayudado un montón, incluso lo he montado al carro y le he dicho, vamos a algún autoservicio, ¿verdad? Pero la condición es, te pones tu mascarilla si quieres salir y entonces ella sabe que se tiene que colocar la mascarilla para poder dar una vuelta en el carro. Y pues, como consejo, paciencia, por lo menos en la casa, ambos papás trabajamos y nos ha funcionado mucho, tal vez no la cantidad de tiempo, sino la calidad de tiempo que le damos cuando nosotros llevamos el trabajo y jugamos con él. Entonces, tratamos de cambiarle juegos, le cambiamos juegos en cada momento de lo que a él le gusta para poder mantenerlo tranquilo, ¿verdad? Perfecto, muchas gracias, es importante entonces no solo dar ese acompañamiento en el estudio, sino también darles el ejemplo de todas las medidas de prevención para evitar contagios de COVID-19. Como ya finalizamos con usted, entonces, que nos recuerde ahora cómo el Instituto Neurológico está recaudando fondos, porque en años anteriores veíamos, por ejemplo, que realizaban ciertas rifas, bazares y demás, pero ahora por la pandemia, no sé cómo las personas pueden apoyar. Bueno, pues, ahora nos pueden apoyar a través de donativos que se realizan en línea, ¿verdad? La información la pueden encontrar en cualquiera de nuestras redes sociales y nos encuentran como Instituto Neurológico de Guatemala y también a través del hashtag El Aprendizaje No Se Detiene, porque con el aporte que cada uno de ustedes puede realizar, nos ayuda un montón para apoyar a las más de 371 familias que forman parte del Instituto Neurológico de Guatemala. Muchísimas gracias, Ramos, por atender esta entrevista, definitivamente es un tema mucho más amplio, pero por supuesto, poco a poco nosotros vamos a estar realizando este contacto, no solo ayudando a los padres de familia, sino también para que las personas ayuden al Instituto Neurológico, con este mismo interés al sector. Muchas gracias, Ligia, por tu reporte, bueno, y es de esa manera como el Instituto Neurológico continúa impartiendo clases de manera virtual y también el apoyo a los padres de familia de cómo tratar estas medidas de prevención con aquellos pequeños de casa.